¿Alguna vez te has preguntado por qué el español boricua está tan contaminado por anglicismos y palabras estadounidenses en general aunque sean pronunciadas con nuestro acento puertorriqueño? En cuanto a mis experiencias personales puedo opinar que cientos de miles de boricua inconscientemente adoptan anglicismos y palabras sin inglés para luego presumir que ese lenguaje es totalmente puertorriqueño cuando este uso es simplemente totalmente incorrecto e irónico la ironía ya que con esta misma audacia prometen ser los más boricuas cuando a cambio son los más americanizados por ejemplo cuando la gente dice que la frase con todos los power es bien boricua que te pasa a ti eso no es boricua eso es claramente el lenguaje que nosotros conocemos como americano esa frase contiene inglés como va a ser boricua cualquier cosa debería de ser con todos los poderes por encima de la palabra power a qué se refieren los boricuas cuando dicen que una persona es americana una persona americana puede significar tanto como a una persona o un grupo tipo anglosajón de origen estadounidense también les conocemos como gringos o puede ser una persona claramente de los estados unidos pero no necesariamente de origen anglosajón puede ser de múltiples etnias a veces aunque sean americanos si proceden de sitios como asia este y el sur de asia tendemos a distinguirlos por su fenotipo la definición de una persona americana a partir desde la percepción del isleño boricua también le puede caer a un boricua que reside en los estados unidos aunque esto tiende a ser usado incorrectamente para referirse a boricuas que son criados en los estados unidos o boricuas que son americanizados ya se sabe que nuestro dialecto boricua existe una gran variedad de formas que nos distingue del castellano estándar que no solo es enriquecido por las diferentes formas pero la cultura puertorriqueña también consiste de una serie de acentos mi anécdota es que puertorriqueños de la isla que son bastante americanizados juran que son más boricuas que uno mismo y son gente que por ejemplo dicen cosas como con todos los pavos y yo estaba en un centro comercial y yo trato de ser elocuente cuando estoy en algún tipo de ámbito de negocio verdad mientras conozco a un muchacho cuyo estilo de vida es de tipo de ambulante cuando tuvimos una conversación me dice que soy americano y pues yo no quería perjudicar nuestra amistad pero le quería decir la verdad le dije que yo era más boricua que él cosa que él no aceptaba moviendo la chola de lado en lado y le dije mi rey es que yo tengo un alto nivel de educación yo no tengo que hablar como tú para ser boricua y total usas anglicismo mientras hablas y ni tú mismo lo puedes notar tú eres americanizado yo sé inglés pero tú y yo tuvimos las mismas oportunidades yo lo uso como herramienta no como mi primer idioma y entonces yo le dije socio yo no sólo aprendí inglés aprendí portugués aprendí y reconstruir el lenguaje taíno ancestral y descubrir una comunidad escondida borinqueña y contengo el conocimiento del mejor vocabulario para el taíno borique he aprendido al menos algo sobre docenas de lenguajes alrededor del mundo tengo familia que estuvo en el grito de lares y que quemaron escuelas americanas estadounidenses que iban a obligar al pueblo puertorriqueño alrededor del 1898 a hablar sólo inglés como lenguaje oficial entre otras cosas que les dije y le dije y tú como quiera dices ser más boricua que yo y después dice y tiene los pantalones de decirme que yo soy americanizado porque soy americano es más soy más trieño que tú cuando cada palabra que te he dicho en esta conversación la he hablado consistentemente en castellano puro y totalmente dialecto boricua y tú no para mí es una total audacia qué pantalones tú tienes manín qué ignorancia hay que tener para tener ese idealismo irónico y tan impuesto e incrustado en la mente de los boricuas que quieren ser tradicionalistas pero que más sin embargo nunca han escuchado el acento de pedro albizucampo y de todos aquellos que en el pasado no eran influenciados por género medios de entrada para el inglés como el reggaetón que a través de él y de otros medios han ido lentamente americanizando que por lo general frases y palabras inglés de este índole son sazonau y adobado con el tumbao no más de el acento boricua y ya es considerado helga puertorriqueña cuando claramente están adoptando cosas de los eeuu no le llaman boricua a esta apropiación de falta de originalidad a pesar de este tipo de ironía ser la norma donde decir power y cosas como el gym entre comillas ahora es lo más boricua si creo que hay excepciones cuando a enriquecer al dialecto boricua se refiere y estos no lo son ejemplos e instancias donde es aceptable cuando se reestructura el dialecto boricua un ejemplo bueno es la palabra tuna al ser siempre tan estricto como usar solo español siempre decía atún mientras otros decían tuna pero cuando aprendí a hablar taíno descubrí que hay muchas palabras que son taíno que también existen en el inglés como lo es la palabra tuna el español puertorriqueño ya contiene posiblemente un par de mil de palabras que provienen de el taíno que por lo tanto usar la palabra tuna es reañadir el uso que ya se usaba previo a la entrada de palabras como atún y enriquecemos el dialecto boricua al decir tuna aunque la gente lo diga porque así se dice en los eeuu pero esto es palabra taíno esto sucede mucho con dialecto boricua donde a veces palabras totalmente castellano o españolizadas o por otra parte de una forma criollizadas batallan en contra de las palabras que son taíno e incluso las afro boricuas como la palabra para decir resfriado la palabra monga ejemplos incorrectos ante entidades que atentan al dialecto boricua la aculturación silenciosa que es parte de la tiranía el mismo puertorriqueño que se deja meter los mochos por otra parte se reconoce cuando el flujo de las palabras que vienen a nuestro país que estas suelen ser extremadamente invasiva como lo es su naturaleza de aculturación en la situación actual de el ejemplo de software al escribirle en su rótulo en el menú la palabra bacon que significa tocineta como tú vas a poner bacon ahora todo el mundo dice bacon yo le digo que quiero tocineta y ni saben lo que es la tocineta te lo prometo que me ha pasado no era tú y yo juntos vamos a desinfectar casos como éste que bacon ni que bacon pero poco a poco la gota rompe la piedra verdad a pensar los boricuas adopten estas palabras por las modalidades al final el objetivo es posiblemente eliminar el dialecto boricua y poco a poco también remover el poder de la identidad boricua si no tienes el valor de una identidad boricua fortalecida eres un americanizado sin sabes sin tu saber más fácil te controlan y tú mismo como puertorriqueño eres más propenso a mudarte de el país y de la isla a vivir a buscar una nueva vida en los estados unidos ya que si existe la real intención de robar nuestro país y la ciudadanía americana es buena pero en ese aspecto tiene un doble filo la economía del lenguaje inglés claramente el inglés es muy pegajoso pero en charlas con colegas y profesores universitarios tuvimos la analogía que el español es un lenguaje bastante articulado pero el inglés es muy económico tal que con el inglés tienes la capacidad de decir lo mismo pero con menos palabras de tal modo que hay mucho boricua por ahí que prefiere usar el inglés como lenguaje si no ya era su inclusividad lingüística pero totalmente incorrecta pero especialmente inconscientemente a través de estas grandes compañías ha habido mucho lenguaje que se ha colado en nuestra helga que es tan reciente como dos pasos generacionales por tanto yo conozco el inglés como un segundo lenguaje es una herramienta que yo uso para globalizar me internacionalizar me expandirme y mucho más los idiomas es un hábito que yo hago y que también puedo producir con varias otras lenguas y en comparación al boricua promedio he alcanzado un nivel donde puedo alejarme de la constante necesidad de usar palabras de origen por decir americano mi forma de hablar el español boricua es una de las formas más originales de nuestro habla dentro de nuestra cultura antigua sin mencionar todos los elementos del dialecto además del castellano que provienen del taíno y del afroboricua en la parte 2 de este vídeo desinfectaremos y revisaremos 20 palabras del dialecto boricua que se piensa que son puertorriqueñas pero son nada más y nada menos que anglicismos presiona gustar suscríbete y comparte yo soy abaqueto neboriqueño y yo te veré a ti en el próximo vídeo